La luz de la ciudad ¿Consideras que tal vez el cableado ya está bastante obsoleto o ya de muchos años? Pues lo que yo sé es ya de muchos años Oiga, ¿cuántas familias son perjudicadas al final en esta colonia? Hay varias, varias familias, bueno casi toda la colonia porque ahorita está yendo desde Montenegro todo hasta la salida que es este Janeiro Oiga, preocupo porque al final usted mencionaba en el caso del ejemplo que ponía de su reflejo y que se descompuso pues al final es un gasto que usted no se lo ha contemplado Pues sí, porque se me descompuso, tuve casi una semana sin el rebri Porque pues sí lo arreglé, me salió caro, pero pues ¿qué me va a pagar eso? Nadie Aparte de usted hay muchas también otras familias que también pueden ser perjudicadas Acá la vecina también se les compuso también su rebri, se le quemó su tele por un apagón Oiga, ¿es necesario entonces que Comisión trabaje, se ponga a verificar los transformadores, los postes? ¿Dónde es necesaria hacer cambios de cables también para evitar este tipo de cosas? Pues yo diría que en todo, cableado, transformadores, postes, porque pues es mucho Cuando empieza a llover y hay aire, es cuando se empieza a ir y truena feo Y ya cuando truena feo, ya es cuando ya viene hasta el segundo día la luz, tercer día Hablamos a Comisión, nos dicen que pues puede ser de 8 a 12 horas nos quedamos sin luz Para establecer el servicio Oiga, al final también esto pues es bastante molesto para ustedes, porque muchas veces el servicio es bastante pésimo Pero los cobros, es decir Ah, no, eso sí, los cobros sí, están puntuales Y si uno no va a pagar, porque ya están, ahora está ya al corriente, pues que tiene uno que estar pague y pague Al momento, porque no, pues ya vienen a cortar la luz, ya nos quedamos sin luz Familias que pues tienen niños pequeños, imagínense Y con el zancudero que hay Aparte también hay personas de la tercera edad Hay muchas personas, sí, hay muchas personas de tercera edad También a ellos pues les afecta, pues porque Hay, pues ya los de tercera edad se levantan al baño y sin luz Gracias por ver el video